Y para analizar los alcances de esta marcha multitudinaria del Día de la Madre, una marcha de duelo y también de esperanza por el cambio democrático que ya se está gestando en Nicaragua, nos acompaña Michael Healy, presidente de la Unión de Productores Agropecuario Upanic y miembro de la Delegación del Sector Privado, Empresarial y Productivo en el Diálogo Nacional. Buenas noches, Michael. Buenas noches, Carlos Fernando. Gracias por tenerme en este programa, ¿verdad? Bueno, definitivamente tenía rato de no estar aquí, ¿verdad? Y es un honor estar aquí con vos, especialmente en estos momentos tan tristes que está pasando en Nicaragua, ¿verdad? Vamos al gran evento del día de hoy. Esta marcha tenía como consigna la demanda de justicia de las madres por más de 80 muertos producto de la matanza y la represión. Y también que se vayan del poder Daniel Ortega y Rosario Murillo, gobernantes que tienen las manos manchadas de sangre. ¿Tendrá esta movilización multitudinaria un impacto político en esas demandas? Pues mira, yo creo que definitivamente sí, porque la presión ha venido, o sea, desde el 18, 19, ¿me entendés? Y prácticamente hubo una marcha, ¿me entendés?, al comienzo de Tuditito, esta eventualidad en abril, donde fue gigantesca. Posteriormente se hizo la marcha de los obispos, que también fue grande. Posteriormente se hizo la otra marcha que hicimos, entonces, y todas han venido más bien creciendo en popularidad. Cierto que la de los obispos fue un poco más pequeña porque era dedicada a la Virgen, ¿me entendés? Tener muchos protestantes que definitivamente no fueron, que no son creyentes de acuerdo a su religión, a la marcha, pero en las otras marchas sí se ha manifestado toda la población. Y lo interesante es que no solo es aquí en Managua, donde está la mayor cantidad de población acumulada, pues en una ciudad, sino también esto está surgiendo en Tuditito los departamentos, sobre todo el país, ¿verdad? Y has visto cómo esto ha venido cogiendo una gran fuerza y es prácticamente la manera que hemos encontrado nosotros los nicaragüenses para expresar nuestro descontento con el régimen que tenemos, ¿verdad? Ahora, el discurso del presidente Ortega hoy en la contramarcha, en esta celebración oficial del Día de la Madre, que mucha gente lo ha visto como una burla al dolor de las madres después de que el régimen ha masacrado a sus hijos, pero bueno, él dijo, nos quedamos en Nicaragua. Eso es en esencia su mensaje de un gobernante que está atrincherado al poder. Bueno, definitivamente todas las actuaciones del gobierno y especialmente sus dos altos dirigentes, que es de don Daniel Ortega y doña Rosario Murillo, han sido cínicas, ¿verdad? O sea, un cinismo increíble y lo hemos visto en las primeras dos reuniones en el diálogo donde está sentado ahí con un montón de gente que son afines al gobierno, dialogando sobre el tema de buscar cómo haya justicia, cómo haya también democracia en este país, que es el cantar y es el sentir de todo el pueblo de Nicaragua, ¿verdad? O sea, hoy por hoy el pueblo de Nicaragua se ha manifestado fuertemente en estos dos temas, ¿verdad? Y han habido avances en el tema de justicia por las investigaciones de la CIDH, ¿me entendés? Yo creo que Amnistía Internacional también dio un montón de recomendaciones, fueron bien claros con todo esto, pero definitivamente, ok, tenemos todas las investigaciones, tenemos todo, todavía hay que investigar más, definitivamente más a fondo. O sea, en tres, cuatro días esta gente no puede investigar la capacidad, no tiene la capacidad para investigar como debería investigarse todos estos químicos a fondo. Desgraciadamente no hemos tenido y no ha habido por parte del gobierno un seguimiento en esas recomendaciones, ¿verdad? Bueno, hoy el gobierno cedió a la demanda nacional de crear una Comisión Internacional de la Verdad, que lo planteó también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta comisión en seis meses debe determinar las responsabilidades sobre la masacre, quiénes son los responsables directos, los perpetradores de la violencia a nivel directo y también a nivel intelectual. Pero eso no va a resolver el tema de la justicia. O sea, en el momento que se conozca quién es el culpable de haber asesinado a tal joven o a tales personas, ¿qué corte lo va a juzgar? ¿La corte del régimen de Ortega o acaso tendremos la capacidad de tener un sistema internacional de justicia? Bueno, la idea, Carlos Fernández, nosotros lo propusimos, lo hemos venido, la alianza lo ha venido proponiendo desde el primer día, donde definitivamente tenemos que traer los relatores de los derechos humanos de la ONU, definitivamente tiene que haber unos garantes, y lo hemos propuesto nosotros con la Unión Europea, el mismo gobierno de Estados Unidos. O sea, hay un sinnúmero de entidades internacionales que pueden ayudarnos a ser garantes de no sólo la investigación a fondo en los siguientes seis meses, ¿verdad?, y encontrar esos culpables, sino también de aplicarle la ley a esos culpables, ¿verdad? Sabemos cómo tenés la Corte Suprema de Justicia aquí en Nicaragua, sabemos el problema que tenés con la misma policía, ¿verdad? Sí, pero eso presume que para aplicar la ley tiene que haber antes una reforma judicial, una reforma a la fiscalía, una reforma al Estado. La idea es que de esta mesa de diálogo salga todo esto y todo esto, o sea, la agenda que pusieron, que el 23 de mayo se puso esa agenda, esa agenda contempla todos esos aspectos, o sea, estamos hablando de volar cabezas y que roden cabezas, ¿me entiendes?, en la misma policía, en la misma fiscalía, en la misma Corte Suprema, o sea, desgraciadamente que esto está tan podrido, Carlos Fernando, porque esa es la palabra que puedes decir, ¿me entiendes? Todos estos poderes del Estado están tan corruptos, tan zarrosos, tan podridos, que hay que hacer un trabajo fundamental ahí, o sea, estás hablando de que esto se viene moldeando desde el tiempo del pacto con Arnoldo Alemán, o sea, yo creo que Doña Violeta nos dejó, aunque no la dejaron hacer mucho, pero lo que quería Doña Violeta era no solo la paz y tranquilidad y la unidad de los nicaragüenses, sino crear unas reglas justas para que todos los nicaragüenses tuviéramos esos mismos derechos, ¿verdad? O yo vi a Daniel Ortega en el discurso que estaba dando, o sea, pareciera que es un discurso que está dando alguien de la oposición hacia Daniel Ortega, o sea, yo lo veo como una autocrítica, el discurso de Daniel Ortega, ¿verdad? A lo que vivimos... Es correcto. A lo que vivimos la crisis de la dictadura de Somoza en 1978 y 1979, nuevamente nos trae a la memoria Somoza en una concentración de empleados públicos... Correcto. Otra vez Ortega y Ortega trincheraba el poder diciendo, aquí no nos vamos. Entonces, bueno, ¿cuál es el siguiente paso? Hoy se presentó esta marcha multitudinaria, ahora entiendo que el diálogo nacional ha sido convocado hasta el próximo lunes y la gente dice, bueno, ¿y mañana qué vamos a hacer? ¿Se va a desmovilizar la población que marchó hoy o los que están sosteniendo los tranques en algunos puntos del país? Bueno, mira, no sé exactamente, nosotros estamos esperando, esperábamos que fuera mañana la convocatoria o el viernes, debido a que mañana es Corpus Christi y la iglesia, vos sabes que ese día lo respeta, me entiendes, de una manera especial, por lo tanto, no va a ser mañana, esperemos que sea el viernes, ¿verdad? Definitivamente yo creo que nos tenemos que sentar porque también el tiempo corre con el tiempo que nos pusieron los obispos. Los obispos nos dieron 30 días y esos 30 días se cumplen prácticamente el 15 de junio, ¿verdad? Entonces estamos, como dicen, navegando contra la corriente con un pueblo presionando a nivel de Managua, pero también a nivel de todos los departamentos y no es justo, ¿me entiendes?, tener esta gente en asco, ¿verdad?, en el mismo pueblo de Nicaragua. Nosotros estamos claros de lo que hay que hacer, o sea, todo comienza con una ley electoral nueva, todo comienza con el cambio de todos los magistrados del mismo Consejo Supremo Electoral, la misma Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Hay que hacer un trabajo no solo en la Corte misma, ¿verdad? Yo creo que hay que hacer un trabajo en todos los diferentes juzgados a nivel nacional, ¿verdad? Porque hay una corrupción que no solo está en la misma Corte, la corrupción está en todo, a nivel de todos los niveles y dígase en el mismo Consejo Supremo Electoral, dígase Corte Suprema y dígase también, tiene que haber una reestructuración también de todo lo que es el Ejecutivo. Pero ese comienzo empieza con la salida del poder de Ortega y Murillo porque ahora en el sector privado hay muchas voces en estos días. Primero fue entre los líderes empresariales que están, digamos, apoyando a las cámaras. Primero fue Piero Cohen, después Carlos Pela, después Roberto Zamora, Ramiro Ortiz y ahora se conoció de una carta que la firman todos los gremios y los importantes líderes del sector privado dirigida a Ortega en la que hablan de elecciones anticipadas. Pero la gente pregunta, bueno, ¿le están pidiendo a Ortega que debe renunciar ya o están negociando con Ortega su salida del poder? Mira, no es negociando. Nosotros lo que definitivamente tenemos que hacerlo de una manera constitucional. O sea, y lo que se ha visto ahí hay varias formas, ¿me entiendes? Y todo arranca con una renuncia de Daniel Ortega. Desgraciadamente sabemos lo que estamos viendo y lo hemos visto en los últimos días. Y el mismo discurso que te está dando ahorita a él, a su gente, te está diciendo que él no está dispuesto a renunciar. Entonces, ¿cómo hacerlo? Entonces tenés que seguir presionando por un lado, ¿verdad? A arrinconarlo más de lo que está arrinconado, ¿verdad? Porque definitivamente el gobierno está arrinconado a un gobierno que no está esperando, es un gobierno que no le está dando soluciones al pueblo. Entonces, prácticamente, ¿por qué apegarte a algo que no está funcionando, ¿verdad? Yo creo que hay que cambiarlo a lo más rápido posible porque verdaderamente hay dos temas aquí fundamentales, que es la parte de democracia, ¿verdad? Que es donde venimos trabajando. Desgraciadamente no hemos tenido esos avances que queríamos desde un comienzo debido al estancamiento con el mismo gobierno. Entonces, te está enseñando señales de que ellos no se quieren ir, pero ellos están claros que se tienen que ir. O sea, un gobierno, entre más tiempo pasa Daniel Ortega en el poder, más daño le hace a Nicaragua y a los nicaragüenses. Entonces, y aquí en el tema económico, aquí en el tema de justicia, sabemos, entre más tiempo está ahí, no va a haber justicia. La relación de las cámaras empresariales con el gobierno, en ese tinglado de representación que tenían en diferentes ministerios, comités, comisiones, ¿cuál es el estado actual? Se ha conocido de algunas renuncias de líderes del sector privado a directivas de entidades estatales, ¿cuál es el estado actual? Mira, primero, esas directivas no comienzan con este gobierno, ¿verdad? Hay que ser bien claro en esto. Estas directivas comienzan en el diálogo que se hizo en tiempo de Doña Violeta, ¿verdad? Comienza donde desde los 1990 han habido representantes del sector privado en diferentes instituciones independientes del mismo estado, ¿verdad? Dígase aeropuerto, ¿me entiendes? Dígase... Autónoma. O sea, dígase la misma parte, digamos, donde tenés la superintendencia de banco, tenés el mismo Banco Central, tenés CONATRADEC, pero sí nos hemos tomado la tarea en las últimas semanas de renunciar. O sea, todos los miembros de estas directivas han renunciado en su mayoría y si no ya están todos renunciados, ¿verdad? Definitivamente nosotros, a mí me tocó, estaba metido en una directiva que es CONATRADEC, que es la Comisión para Transformación de la Caficultura, que no es del gobierno porque está creada con fondos de los productores, ¿verdad? Pero sí hay miembros del gobierno ahí y por no querer relacionarnos con ellos, yo tomé la tarea y yo me renuncié pues en días anteriores, ¿verdad? ¿Cuál es la posición específica de los gremios que conforman la producción agropecuaria, la gente que esté en Upanic? Uno ve que hay tranques en diferentes puntos y dice, bueno, esos son autoconvocados, son movimientos campesinos, los productores participan, de esos mecanismos de presión, ¿están al margen de este proceso o están participando de otra forma? Fíjate que no, porque los productores en su sentir, ¿me entiendes? Primero que todo está comenzando el invierno, hay muchos que están comenzando a sembrar, ¿verdad? Una afectación, nosotros creemos que la agricultura es uno de los pilares que va a mitigar esas pérdidas y ese impacto, ¿me entiendes? En el crecimiento económico del país. Entonces, estamos trabajando de la mano con los bancos a ver de qué manera hay desembolso y hay préstamo para esto, porque la situación, crear tanta incertidumbre, la misma banca está como escéptica de soltar plata para lo que es la parte del financiamiento. Pero hay pláticas donde creemos que definitivamente va a haber un financiamiento para el sector agropecuario. Por el otro lado, los productores están apoyando, ¿me entiendes? Están apoyando a la gente que está en los tranques. O sea, estos son gente que le está llevando grano, le está llevando alimento, está dándole ese apoyo moral también a estos tranques, ¿verdad? Que están en el mismo pueblo y muchos de ellos son trabajadores de nosotros que están metidos en estos tranques, ¿verdad? Porque ella dijo hoy, y esa es la interpretación oficial, que en el diálogo se había acordado crear unas comisiones de paz para suspender los tranques. Eso fue lo que dijo literalmente. La Alianza Cívica habló de flexibilizar los tranques. ¿Cuál es la verdad? Mira, nosotros creemos de que definitivamente tiene que haber una presión fuerte. Los tranques son los que los tienen a ellos con más miedo porque tienen prácticamente parado un 60%, 70% de la economía de este país, ¿verdad? Pero en ocasiones la gente que está en los tranques, en parte humanitaria, ellos abren el tranque para que puedan pasar a parte humanitaria. Perecederos también apoyan porque los mismos productores están trabajando de la mano con la gente que está en los tranques. En muchos de ellos hay productores pequeños que están trabajando. Entonces ellos mismos se están apoyando en el sentir de su cosecha. Y donde ve, en ningún mercado ha habido desabastecimiento. Significa que la gente del tranque está asegurando de que la alimentación del pueblo de Nicaragua llegue a su lugar, ¿verdad? Pero nosotros en ningún momento vamos a permitir que se quiten los tranques. Este posicionamiento... Los tranques se pueden ir quitando a medida de que el mismo gobierno vaya cediendo en el tema de seguridad, en el tema de justicia y en el mismo tema de lo que es gubernabilidad, o sea, dígase democratización. Entonces yo creo que ahí el mismo pueblo nicaragüense, al ver resultados positivos, ¿verdad? Es fundamental, ¿verdad? Para que estos tranques sigan presionando. Lo interesante es todo esto, Carlos Fernando, porque hay un mito sobre la parte del diálogo. Una gran porcentaje de la población te dice no dialogué, otra porcentaje de la población te dice dialogué. Mira, todo comienza y termina con un diálogo. O sea, aquí, de cualquier manera, si se va Daniel Ortega mañana, tendríamos que abrir una mesa de diálogo para buscar las reglas claras para el futuro de este nicaragüe, ¿verdad? Y ahí es donde estamos enfocados. O sea, el grupo de la alianza estamos trabajando fuertemente en no darle, no solo darle la validez al diálogo, sino también empujar una agenda, que es una agenda bien pesada y sabemos que va a costar hacer esa agenda, pero es una necesidad, ¿verdad? Y tenemos que hacerlo, ¿verdad? Cuando Daniel Ortega habla hoy y su señora esposa vicepresidenta aferrados al poder, ser atrincherados y se sigue ejerciendo la represión de parte de los grupos paramilitares, el mensaje que está dando es nosotros estamos aquí. La gente que está en las calles tiene básicamente dos preguntas. Dice, no se van a ir, los vamos a sacar. Y para sacarlo hay que ejercer una presión de los sectores económicos, de los campesinos, de los estudiantes, de la sociedad civil. Y la gente tiene dos preguntas. Una es, esta multitud de gente que se manifestó hoy, en algún momento se decidirá a marchar hacia el centro del poder, que está en el reparto del Carmen, ahí está la casa presidencial. Hace 18 años yo entrevisté al comandante Ortega y él reivindicaba el derecho a la lucha cívica. Y decía, aquí la gente marcha en Ecuador y en otros países hacia la presidencia y el presidente sale del poder sin un solo muerto. Y la gente pregunta, ¿van a marchar hacia el Carmen que está trincherado con 15, 24 tranques y cada uno tiene más policías cada vez que tienen además barricadas con piedra de cantera? Bueno, eso es lo que te enseña que es el miedo que ellos tienen. O sea, ahí en el tranque del Carmen, que yo le digo, ¿verdad? Definitivamente lo que hay es un miedo de parte de ellos y es por eso que tienen una guardia petoriana, ¿me entiendes? De prácticamente mil guardias ahí, entre miembros, me imagino, de la policía y la parte élite de la policía, en la cual la están protegiendo. O sea, marchar hacia el Carmen, o sea, con el actuar que ellos han tenido, cómo han asesinado a todos estos jóvenes, porque prácticamente se ven en los medios y se ven en las mismas redes sociales cómo ha sido una cacería. Pues prácticamente eran la policía montada, ¿me entiendes? Y cazando con rifles a los chavalos, a los jóvenes. Y eso es inaceptable, ¿verdad? Definitivamente. Ahora, yo te digo que una marcha hacia el Carmen lo que crearía es un montón de más de muertos, ¿verdad? Porque esos policías, dudo yo que estén ahí para dejarnos entrar, ¿me entiendes? Esos policías están ahí para, me imagino, defenderlos y es, me imagino, la parte más leal que él tiene de la policía. Entonces, esta gente están armadas hasta los dientes y lo que vendrían es a reprimir y a volar balas contra una población que estaría marchando hacia un de ellos. ¿Y ustedes consideran que el ejército de Nicaragua, que ha dicho que no dispararía a una manifestación pacífica, permitiría, toleraría, tomaría distancia frente a una masacre de ese calibre, de esa dimensión? Yo creo que el ejército ha jugado un papel increíble. Increíble. O sea, hemos visto cómo el ejército, desde el mismo 1990, cuando ellos tenían un ejército de 200 mil personas, prácticamente entregaron las armas, se desmantelaron, pero al mismo tiempo no hubo represión de parte del ejército cuando subió Doña Violeta al poder, ¿verdad? Que era complicado, era tiempo más complicado. O sea, lo increíble de esto es, Carlos Fernando, que aquí tenés, en el 79 eran dos ejércitos peleando. En el 89 también eran dos ejércitos peleando. Hoy lo que tenés es un ejército, una policía petroleriana, ¿me entendés?, atacando con paramilitares del Frente Sandinista al pueblo, ¿verdad?, y tenés un pueblo desarmado, con el corazón en una mano, el alma en el otro, luchando por su patria. Eso es lo que tenés. Y lo interesante es que la gente perdió el miedo, y eso es lo más positivo. Una vez que vos perdés el miedo, todo puede pasar. La otra pregunta que la gente se hace es que si estas declaraciones que se han conocido en estos días de líderes del sector privado, de las cámaras, de manera reiterativa, indicando que este país no es gobernable con el presidente Ortega y la señora Murillo y que deben de convocarse a elecciones anticipadas, ¿se traducirá o no en otros mecanismos de presión? La gente dice, va a enseñar al sector privado su músculo económico. Y mucha gente dice, bueno, puede llegar el momento en que se requiera, como un factor de presión, la convocatoria a un paro nacional. Definitivamente eso está totalmente en la balastra. O sea, nosotros estamos analizando, primero que todo, si ya Nicaragua tiene, te puedo hablar de un 60%, está paralizado, ¿verdad? Definitivamente una de las medidas que hemos tomado y hemos considerado es llegar a un paro nacional si no vemos, en la próxima reunión del diálogo, es bien importante. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos avance y quedamos en la misma centrífuga que hemos estado metidos los otros días, yo creo que hay que levantar la parada fuertemente. O sea, el entender al presidente y a la vicepresidenta de que aquí vamos serio, ¿verdad? O sea, aquí no es a perder más tiempo. Aquí lo que queremos es hacer estos cambios. Como te dije anteriormente, es fundamental. Los nicaragüenses no podemos seguir sufriendo como hemos venido sufriendo. O sea, no poder ser reprimido como hemos venido a ser reprimido. Creo que nosotros tenemos derecho a ser libres y tenemos derecho a hacer nuestras propias decisiones en nuestro propio futuro, ¿verdad? Yo creo que este es el momento, Carlos Fernando. O sea, aquí la historia nos ha enseñado que cada 45, 40 años estamos regresando al mismo lugar inicial. Yo creo que es el momento de desaparecer todo eso ya. Y yo creo que, aunque es un tema bien difícil porque tenés dos personas que no son coherentes gobernando, al final de cuentas, una persona normal ya se hubiera bajado, ¿verdad? Definitivamente se hubiera ido como pasó en Ucrania y ya ha pasado en otros países. Estas personas, ¿me entiendes?, saben de que el pueblo lo repudia. O sea, hay un odio totalmente. Y es triste ver el trabajo que hizo Doña Violeta para reconciliar a todos los nicaragüenses que hoy por hoy está creando de vuelta ese odio entre hermanos nicaragüenses. Y el odio que no es parte de parte de nosotros, que somos la mayoría, ¿verdad? El odio es de parte de ellos hacia nosotros. Y es increíble de cómo, cuando estás dialogando y estás buscando cómo salir adelante, buscando soluciones, que él mismo dice, bendito diálogo, bendito esto. O sea, ahora nos tocamos el pecho como que somos dueños de la iglesia cuando en su vida he visto a Daniel Ortega ni siquiera pisar una iglesia, ¿me entiendes?, para entrar a ir a una misa. Entonces es triste ver cómo el cinismo que hay de parte de los dirigentes del gobierno y de parte de sus cúpulas alrededor de ellos, ¿verdad? Vamos a ver qué decisiones, qué desenlace hay esta semana, si se convoca o no al diálogo nacional este viernes, si se hace esta convocatoria para el día lunes. Evidentemente el país está entrando en un momento de máxima tensión, de máxima presión, y la gente está esperando si hay o no hay determinación de parte de la Alianza Cívica para hacer avanzar esta presión, porque de la otra parte sí hay conocimiento de que el señor Ortega y la señora Murillo están atrincherados en el poder, están atrincherados controlando la Policía Nacional y las fuerzas paramilitares. Gracias a Mike Healy, presidente de UPANIC. A la hora, mira, y una cosa que te quería dejar, los productores también estamos trabajando ya para que la semana que viene, si no vemos cosas, nosotros productores vamos a meter tractores, maquinaria agrícola y vamos a trabajar en pro de parar este país, ¿me entiendes? Para enseñarle a él definitivamente que él está solo. O sea, si hoy por hoy los empresarios estamos todos trabajando en pro y mandando mensajes de que definitivamente tienen que haber esos cambios, él tiene que entender que tienen que haber esos cambios, porque si no hay dos maneras, vos bien sabes que puede salir y una no le va a gustar a él, ¿verdad? Definitivamente. Gracias, Mike Healy.